Bueno, como dijimos, hay una actividad interesantísima del Centro de Día donde se busca la integración de los chicos y adultos que están allí y esta vez hubo una participación muy activa de ellos en la municipalidad de Pehuajó donde estuvieron sirviendo café, donde están explorando estas nuevas tareas que tienen que ver con la inserción laboral, así que decidimos llamar a Adriana Pérez que es del Centro de Día, la encargada, la directora, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Buen día? ¿Cómo te va, Adriana? ¿Cómo te va? Sí, ¿cómo estás, Pedro? ¿Cómo te va? Perdóname, o sea, esta parte, en esto soy ignorante, ¿cuál sería, directora o cómo sería el... Sí, sí, la persona a cargo, digamos. De todas maneras, te voy a corregir, digamos, porque esto es elemental. Nosotros, digamos, somos dos instituciones que funcionamos a la par y de la cual yo también soy la responsable de las dos. Una es el Centro de Día y otra es el Taller Protegido. Este es un proyecto del Taller Protegido, ¿sí? Ah, perfecto. ¿Y por qué te voy a marcar la diferencia? Porque justamente tiene que ver con las búsquedas de cada institución. Pero, a ver, las personas que lo integran, los chicos y adultos que están ahí a tu cargo, ¿están en las dos áreas o no? ¿Están separados? No, no, no. Son personas que asisten a lugares diferentes. Ah, perfecto. Los que asisten al Centro de Día no asisten al Taller Protegido, porque justamente la asistencia a una institución a la otra tiene que ver con las capacidades de cada uno. y con las posibilidades de ayer, básicamente, ¿no? En el Centro de Día, para ilustrarlo de alguna manera, ya que sale el tema, están todas aquellas personas que necesitan más cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana, con reforzar cuestiones más de actividad física, en la salud, en la actividad de contención y mantenimiento de las capacidades que ellos tienen. Se cortó ahí, cuando hablaste de esta última parte, se cortó, ¿no? Se alcanzó a entender la última frase. ¿Me escuchás? Ah, sí. Sí, sí, vos me escuchás bien. Sí, pero te digo, justo estabas explicando cuál es la actividad que se desarrolla... En el Centro de Día, claro, en el Centro de Día, digamos, es una actividad más de contención, en donde los chicos están ocho horas, y tienen toda una serie de actividades que mantienen sus capacidades y potencian las que se exploran nuevas, digamos. Pero, para ilustrarlo de alguna manera, son aquellas personas con discapacidad mental que más dificultades tienen, están en el Centro de Día. Ahora, en el Taller Protegido, están todas aquellas personas que nosotros vamos evaluando que tienen la capacidad de poder trabajar. Entonces, es bien diferente la asistencia a una o a otra. ¿Es la primera experiencia que realiza el Taller Protegido para insertar en la parte laboral a los chicos o ya vienen con otros trabajos? Porque tengo entendido que han hecho ya otras experiencias, ¿no? O similares a esta. No sé si tiene una pregunta, perdón. Claro, a ver, estos chicos que están en el Taller Protegido y que ahora estuvieron en la municipalidad sirviendo café, ¿no es cierto? No, no, a ver, te cuento. Ese es un proyecto nuestro de este año. Nosotros en el Taller Protegido tenemos 13 operarios, se llaman operarios, las personas que trabajan, en el servicio de lavadero, en la barra, y en la elaboración de artesanías. Y este año pusimos en marcha un proyecto que es, digamos, para aprobar, un proyecto que tiene como objetivo sacar los chicos de dentro del Taller Protegido y insertarlo en distintos espacios de la comunidad para que cumplan su función de trabajo, pero en otros lugares. Esto tiene como objetivo mostrar a la sociedad, a la comunidad, que los operarios tienen capacidades y se pueden desarrollar un trabajo como cualquier otra persona. En ese contexto es que pensamos este sistema de inclusión laboral y ellos están haciendo esta experiencia de un servicio de cafetería dentro del municipio y a su vez estamos trabajando en un restaurante de la ciudad también, que están trabajando en la parte de comedor en un restaurante, que son los dos lugares con los que pudimos proyectar por dos meses este trabajo. ¿Y cuál fue la respuesta de los chicos o cuál fue la respuesta de la gente con respecto a esto? La verdad es que la respuesta, bueno, es maravillosa porque, digamos, nosotros ya los conocemos, ellos sabemos que pueden hacerlo, que no hay problema. Por ahí el que se sorprende es el que los ve, digamos, ¿no? Trabajando, desempeñándose, con la capacidad que lo hacen, con la responsabilidad. Así que, y además también es maravillosa desde lo que generan otras personas. Esta semana recibimos también un llamado de otro empresario de la ciudad que quiere él sumarse a esta experiencia. Es un empresario que tiene varias empresas y que él quiere sumarse a esta empresa, a esta experiencia. Así que nos estamos reuniendo con él para ver cómo seguimos en los próximos días. Así que la verdad es que la respuesta ha sido muy interesante desde todos los lugares, ¿no? ¿Cuántas personas, recordame, son los que están participando de esta actividad? Ahora son siete. Siete. Ahora son siete, sí. Porque, bueno, eso requiere un trabajo extra para nosotros, digamos, de entrenamiento, de salir de adentro de la institución y iremos a trabajar a otro lugar. Es toda una movida institucional que requiere de muchísimo esfuerzo, ¿no? Porque ellos van a trabajar a otros lugares, pero en todo momento van acompañados por nosotros y cuidados por nosotros en todo momento, ¿no? Bueno, qué alegría. La verdad que esto de la inclusión vemos que sigue siendo una tarea permanente, tanto por parte de ustedes como por parte del municipio. Así que, bueno, les deseamos lo mejor y vamos a estar al tanto de su progreso y cualquier otra actividad que realicen, Adriana. Es verdad, es verdad. Este programa se llama Poder Compartir Oportunidades y si hay alguien más que está interesado y que, en sumar, que se acerque, que converse con nosotros o con, bueno, con el municipio. Hay mucha gente que tiene la condición de la discapacidad, que hay que decirlo como es, o sea, es lo que hay, es lo que corresponde, pero que puede trabajar, que puede hacer, que puede mostrar... ¿Hola? ¿Hola? Ahí se cortó. ¿Se cortó, Adriana? Quedamos en que hay gente que tiene la capacidad para poder desarrollar tareas a pesar de alguna discapacidad, ¿no es cierto? Así que, bueno, hasta ahí te escuchamos. Totalmente. Lo que digo es que si hay gente interesada, que por favor se acerque con nosotros, se acerque y que... Bueno, que se acerque ahí al centro de día y que hable con vos. Claro. Bueno. Gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo. Nos quedó muy claro y, bueno, la verdad que nos quedamos contentos. Contentos y, bueno, un tema nuevo para nosotros. Lo desconocíamos. Muchas gracias. Un abrazo a ustedes porque acompañan siempre el trabajo de inclusión nuestra. Gracias a vos. Hasta luego. Adiós. Bueno, escuchábamos esto, por supuesto, que está siendo grabado. Lo explicamos porque, bueno, lo que era la transmisión normal lo tuvimos que interrumpir por Radio del Plata, ¿verdad? Nosotros tenemos un horario en el que sale la radio esta tan linda, con tantos contenidos interesantes. Así que estuvimos hablando con Adriana Pérez, que está a cargo del centro de día y talleres protegidos, en esta actividad que busca la inclusión laboral de las personas con discapacidades. Seguimos.